¿Cuántos TEPs, sea o que ustedes hayan diagnosticado, o sea que han recibido de la emergencia, han tenido entre enero y febrero? Internos y residentes. Ninguno, más de seis a su maestro. Pero la tendencia es hacia pocos, ¿no? Ojo, acá hay de todos los pabellones, ¿no? Ya vieron cuántos pacientes puede haber en un solo día en todo el departamento de medicina, ¿no? Entonces, el último mito es este, ¿no? En el hospital Loaiza no hay TEP, o solo hay TEP si hay desaturación de oxígeno. La paciente llegó con 94 y con disney a reposo, ojo. La anemia severa, yo he visto hemoglobinas en uno, ¿no? La anemia te da disney al esfuerzo, no te da disney a reposo, salvo que te estés moviendo en la cama, ¿no? Ahora lo otro, ¿no? Si no hay TBP, no hay TEP, sí puede haber, ¿no? Porque puede ser asintomática o puede el trombo estar en otro lugar, que no es menos inferiores, y que todavía hay suficiencia respiratoria en neumonía. Y ya, los pocos que usan enoxaparina profiláctica, igual pueden hacer TEP también a sus pacientes. La única forma de poder lograr hacer el diagnóstico es sospecharlo, ¿no? Bien, ¿cuántos pacientes en el 2019 antes de la pandemia habían de alta en el hospital, ¿no? Hasta casi 18.000 pacientes y casi 7.000 pacientes en el 2019, en medicina solamente, ¿no? De esos, no hay trombolea pulmonar, solo 7, solo 14, solo 20. Esta es una paciente, otra, que llegó el 14 de febrero al piso también. Leó NM de mama, infección, infiltración del cuello, incontinencia fecal y paraplegia, que después se descubrió que era por un compromiso ya metástasis de médula, ¿no? Y yo con esa placa, ¿no? Esto es el hilo por la infiltración medular, ¿no? Entonces, esa paciente no es que saturó severamente, pero cuando vimos la tomografía nos llamó la atención algo, ¿no? Entonces, miren, saturaba 95, un poco de taquicardia, así. La tomografía es interesante, ¿no? Miren la vejiga, tenía globo, el hilo, hidronefrosis por la vejiga neurogénica. Pero después viendo la tomografía en pulmones, había esto, ¿no? Miren esto. Era eso. Ahí ya le bajé el contraste con esto, para que se vea mejor, ¿no? Todo eso es un trombo, que medía 3 centímetros. La paciente solamente tenía 95 de saturación, pero tenía taquicardia, ¿no? Y después se le tuvo que poner oxígeno, ¿no? Porque sí tenía disney, y mejoró, ya ahorita está sin oxígeno, con enoxaparina, ¿no? Como anticubulante. Y esta es otra paciente que ingresó, no es la misma, ojo, coincide la edad, pero ingresó con melena, sí, evidente, y hemoglobina baja en 4.8, pero saturando 98, y con esa placa. Pero el día siguiente hace flúter, ingresa a la UCE, y tuvieron que estabilizarla con amiodarona, pero ya sale con 95% de saturación y con oxígeno, ingresa con oxígeno. Con cánula en 2, 4 litros. Así que le pedimos un angiotem también, y ahí ven también dilatado la arteria pulmonar derecha. Ahí le bajó el contraste. Y si bien no es tan claro como en la otra tomografía, ahí parecía un coágulo, ¿no? Entonces, como no era claro, lo que le hice fue un ecodopler, y la paciente no se quejaba de síntomas. A grandes rasgos, un ecodopler normal, esta es la vena poplitea, comprime si debe colapsarse. Y acá ven la vena, y acá ya no hay vena, ¿no? Esta es la arteria. Pero en el lado izquierdo, esta es la vena, sin compresión, y comprimiendo, había contenido, ¿no? Y después ya preguntándole si tenía dolor en la pantorrilla, tenía jomas positivo, sí tenía dolor, pero a la paciente le molestaba más otra cosa que la pierdo. Entonces tenía TBP también. Entonces ahí también la anticoagulamos. Anticoagulamos.